Hola, ¿qué tal? Somos Allison, están aquí en Cien Noticias, está nuestro disco a la venta, 120 kilómetros por hora, somos Allison, toca en roll. Para retomar las cosas que nos tienen aquí, que estamos platicando porque alguna vez lo hicimos y es la manera en la que hemos parado un tiempo y eso es, creo que la gente está algo muy tranquilo, la gente olvida pronto. Y más en la Ciudad de México, que hay una cantidad de bandas y todos los días salen nuevas bandas y todos los días hay nuevos tipos. Y ahora que hemos estado retomando el camino, nos hemos dado cuenta que en provincia tenemos muchísima gente que nos quiere muchísimo y que nos gusta, parece como si nunca nos hubiéramos bajado de tocar. Parece que nuestro último festival hubiera sido hasta el punto de vista, ¿no? Y la gente, nos terminamos cerrando los festivales, no sé, porque tiene mucho peso la banda en provincia. Entonces, vamos a retomar eso, vamos a llegar hasta... ...nosotros cuatro con algún equipo, ahí echando la mano. Es tan bien como tener esta conexión con nuestros fans, pues a fin de cuentas no hay como... Siempre lo hemos intentado hacer, que termine un show y aunque sea te bajas, lo más que puedes a convivir con la gente que está ahí. A fin de cuentas, sin ellos, pues nada de esto es posible. Entonces, también un poco la idea de esta gira es, al tocar en lugares que nunca habíamos ido, tener esta cercanía con la gente. O sea, no sentirnos como el artista inalcanzable, sino sencillamente agarrar el camino, estar con ellos, lugares, digo, pueden ser pequeños, quizás en algunos lugares serán más grandes, pero tener esta cercanía, llevar nuestra mercancía, casi, casi nosotros darles la mercancía. O sea, que sientan que somos una banda real, o sea, a fin de cuentas, pues tal vez sí hubo cierto impacto de esta onda mainstream y que gente llegó a pensar que Alison era un producto quizás, pero la realidad es que no lo es. Nunca lo ha sido, inició en el under, sigue con esa ideología y es un poco tomar eso de nuevo. ¿Hablan de la gira? ¿Ya tienen exactamente una fecha? ¿Solamente va a ser en la República o va a ser en la América? Estamos restructurando todo, porque tenemos tanto, o sea, de verdad, es como una fortuna bien grata, ¿no? Porque si nos abrimos muchas puertas, ¿no? Por ejemplo, o sea, todo eso de Latinoamérica, ¿no? Si nos abrimos un poco de puertas, ¿no? Hubo muchas fechas que tuvimos que cancelar, por ejemplo, ¿no? Porque tienes ahí medio de permisos, ¿no? Y ya estábamos ahí, ya la gente estaba bien formada, ya habíamos escuchado Sánchez y todo, y de repente nos cae la policía de que nuestros permisos son falsos y no podemos tocar, y si tocamos no tenemos entrada en seis años y claro, ya se va. Entonces, hubo muchas cosas haciendo allá abajo, ¿no? Entonces, sí queremos como retomar, retomarlo todo, ¿no? O sea, estamos hablando también inclusive con personas en Brasil, ¿no? Que también la idea es evitar algunos temas en portugués, porque también nos, o sea, nos reclaman mucho de allá, ¿no? Que se dio mucho también este género con muchas bandas que abrieron allá, este, como esta cuestión, este, happy punk, punk rock, power pop, o sea, como eso, ¿no? Entonces, o sea, la idea es pegarle un poco a América, ¿no? O sea, obviamente subir a Estados Unidos, ¿no? Hacer lo respectivo aquí, que es lo que nos dan, ¿no? O sea, primero es en casa, la cosa, ¿no? O sea, ya la tuvimos, ¿no? No dejar esas cosas atractivas en todo este punto, ¿no? Por ahora pisarle al acelerador, ¿no? Pero sí es ya el momento de movimiento, ¿no? O sea, muchas personas ahí en las redes sociales nos escribían que qué onda, ¿no? Porque había muchos lanzamientos tentativos, ¿no? Pero, pero pues, por unas o por otras, ¿no? No se podía concretar. Entonces, ahora que ya salió la gente del interior está emocionada. Entonces, es un momento de venirles, o sea, tanto a nosotros, ¿no? Como ya este avance que llevamos, ¿no? O sea, desde el momento en que empezamos a ensamblarnos de nuevo, ¿no? Hasta lo que venga, ¿no? O sea, la idea ahorita es caminar y la constancia. También estamos involucrados con todas las partes, por eso mismo, ¿no? Porque nosotros estamos conscientes, ¿no? De que de repente, por el tiempo, ¿no? Hay muchas limitantes, ¿no? Ya no hay tanta libertad, ¿no? O sea, la industria, como lo que hablábamos, ¿no? Pues sí ha tenido unas bajadas fuertes, ¿no? Entonces, pues, si tú también solo llegas a deslizar tu proyecto, ¿no? Y bueno, pues ahí está, ¿no? Háganse cargo y chingón ahí me avisan. O sea, así no va a funcionar, ¿no? Y menos por lo que nosotros hemos aprendido y de donde venimos, ¿no? Entonces, también estamos trabajando en conjunto junto con Sony, junto con nuestra nueva oficina de management, ¿no? Todo es en conjunto para que todos...